O sea, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo. Ni las guerras, ni los cánceres, la enfermedad cardiovascular. Y cuando se habla del corazón, uno piensa que es solamente la bomba. Y la verdad que lo que tenemos que pensar es que el corazón realmente nace de unas arterias primitivas que se enrollaron y se formaron. Realmente tenemos que hablar más del sistema cardiovascular. Porque no solo tienes que tener sano tu corazón, sino también todo el sistema de circulación. Todas las arterias y las venas. Sobre todo las arterias. Porque en cualquier parte del sistema cardiovascular puede existir enfermedad. Esto es muy importante porque, como tú bien dices, vivimos en una sociedad a día de hoy que sufre del corazón. Las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de muerte. Pero, ¿tú crees que hacemos lo suficiente para tener un corazón sano? ¿O que estamos abocados por nuestro estilo de vida? Por cómo dormimos, por cómo comemos y por cómo nos relacionamos a tener una enfermedad cardiovascular. Yo creo que la evolución de la sociedad ha ido más a generar mayor productividad. Mayor productividad y también mayor comodidad. Entonces se han tomado decisiones que no se han pensado según si tú tienes una mejor calidad de vida. No, calidad de vida no. Condición de salud o no. Por ejemplo, ¿quién nos sentó en las oficinas? ¿Quién decidió que sentarse en una oficina era un hábito saludable? ¿Quién nos sentó en los colegios? Entonces, todo ese tipo de decisiones que se han tomado han tenido éxito en otros ámbitos. O sea, la sociedad ha crecido como nunca. Hoy día tú puedes comer carne producida en Japón, ¿sabes? Y tenerla aquí en Barcelona fresca y sin ningún problema. O sea, tenemos acceso a cosas que antes eran inimaginables. De hecho, tenemos acceso a tu nevera. La nevera. Tienes leche en la nevera. No tienes que ir al establo a comprársela al lechero. Exacto. O sea, tienes todo a mano. Entonces, doctor, ¿tú crees que tenemos un corazón más enfermo que el de nuestros abuelos? Pues yo creo que sí. Porque antes, o sea, hay un libro de cardiología muy bonito que es el Brownwell, que es el tratado. Es como la Biblia, ¿no? Bueno, hay gente que es de otro tratado. O sea, hay dos. Pero yo soy más de Brownwell, ¿no? Y el primer capítulo de la edición que leí en su momento cuando era residente era la evolución de las enfermedades en el tiempo, ¿no? Según las sociedades. Y cómo hemos pasado a vivir más y que ahora ya no estamos en la era de las enfermedades infecciosas, pero sí en las crónico-degenerativas. ¿Entiendes? Porque vivimos más. O sea, ya no, antes no llegábamos a esta, a las edades que llegamos ahora. Y si llegábamos, no llegábamos con esta salud. Entonces, es interesante, es interesante esta pregunta porque, a ver, no nos podemos comparar. O sea, en los años 40 había enfermedad reumática. Los corazones estaban más enfermos porque tenían valvulopatías producidas por las infecciones. Esto se ve, pero ya no es algo habitual. ¿Qué es lo habitual ahora? Ahora mismo, si yo tengo una epidemia en la consulta, serían las palpitaciones. Las palpitaciones. Y dolores torácicos por contracturas musculares también hay muchos. ¿Y qué son las palpitaciones? Las palpitaciones es el sentir que tu corazón late. No te digo aquí más o menos, pero hay mucha gente que va a la consulta porque siente su corazón. O sea, realmente el corazón es una bomba que tiene un movimiento muy brusco y fuerte. Lo que pasa es que nuestro cerebro anula esa sensación. O sea, tú no sientes a tu corazón nunca porque he estado contigo siempre y ya está. Y el único momento donde creo que, al menos yo, que siento que mi corazón late es cuando estoy a altas pulsaciones haciendo deporte. Pero si no, normalmente no sientes tu corazón. Incluso cuando estás a lo mejor durmiendo y te pones de la parte del corazón... Izquierda, esa es una pregunta clásica de la consulta. Lo digo, doctor, porque yo me lo noto. Claro, pero esto es física. O sea, si tú te echas del lado izquierdo, el corazón cae sobre las costillas, sobre la pared costal. La pared costal está en relación con la cama y la cama con la almohada. Pues la transmisión del sonido es mucho mejor en un medio sólido que un medio en el aire. O sea, eso es normal. Y le pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que hasta que tú no tienes un estado de ansiedad mayor, o sea, nunca te has percatado de eso. Entonces ahora me viene mucha gente con palpitaciones. El corazón que le va muy rápido, el corazón que lo sienten o que tienen latidos que se saltan. El clásico de... Hay un latido que no va. Eso se llama estrasístoles. Y esto, en general, la mayoría de veces, sobre todo cuando ocurren al reposo, no están relacionados esfuerzos, y cuando te ocurren cuando no estás haciendo nada. O sea, porque una cosa es que te ocurran cuando tú estás, qué sé yo, haciendo ejercicio, que ahí podrían ser peligrosas. Pero otra cosa sería que llegas a casa, te tumbas en el sofá finalmente, y empiezas a sentir tu corazón. Entonces, cuando ocurren situaciones de reposo, suelen estar relacionadas al estrés, al estrés que vivimos día a día. Y lo curioso es que esto le ocurre más a gente que no hace deporte también. Entonces, muchas veces yo lo que les digo es que, claro, o sea, hay varias soluciones. Podemos tomar medicamentos que disminuirán la frecuencia de estos, o podríamos entrenar un poco el corazón para que el corazón no vaya hacia esa respuesta, se vuelva un poco más pasota y no tenga que responder tanto al cerebro cuando le diga, uy, estamos en un estado de ansiedad. Pues yo no. Esto es muy bueno. Esto de entrenar al corazón es algo fantástico. Hablaremos de cuál es el mejor entrenamiento para el corazón. Hablaremos de cuáles son los mejores alimentos para el corazón. Antes hablábamos fuera de micro de toma esto y no tomes lo otro. Hablaremos también de cuál es el sentido que le estamos dando, por ejemplo, al deporte y a llevar una vida sana para tener un corazón sano. Me gustaría recordar un vídeo que a lo mejor mucha de la gente que está escuchándonos o viéndonos ha visto, un vídeo en el que Pablo Motos estaba hablando de una entrevista que hizo con un cardiólogo. Valentín Fuztero. Y estaba diciendo que cuando tenía a alguien con el corazón abierto en la camilla y iba a hacer una operación, instantáneamente él podía ver si era una persona que había hecho deporte o no y qué posibilidades tenía de sobrevivir a esa operación. Esa historia, esa entrevista cambió la vida de Pablo Motos y a partir de entonces empezó a hacer deporte para que si en algún momento tenía el corazón abierto delante de un cirujano, pues tuviese más oportunidades de sobrevivir. Bueno, antes, yo creo que Valentín Fuztero lo conocerá mucha gente, pero desde mi punto de vista es un genio. O sea, yo no sé si tiene en el plano personal le va bien o no, pero como cardiólogo, él daba un curso que yo asistí a uno en Santander que parecía que lo daba solamente para ver si se sabía toda la cardiología. Era increíble. O sea, y cuando tú hablas con él, o sea, yo he hablado con él en muy contadas ocasiones, generalmente en aeropuertos o así, que coincidíamos, ¿no? Claro, y le haces alguna pregunta que te inquieta y tal, te contesta siempre muy bien, te contesta con una base de conocimiento brutal. Como un genio, ¿no? Sí, es una especie de genio y la verdad que yo lo admiro mucho. Lo admiro mucho porque, o sea, no estamos hablando de un cardiólogo cualquiera, estamos hablando de... Es un cardiólogo español. Y es un cardiólogo que yo creo que debe estar... Debe ser recordado en el mundo de la cardiología por todo lo que ha dado. Lo que ha aportado, exacto. Qué bonito. Oye, y frente a esas palabras, como cardiólogo, ¿tú qué opinas? Estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo. O sea, él... Él... Yo no opero. Pero cuando tú colocas la sonda para ver el corazón con la ecografía, tú ya sabes si este paciente te va a dar problemas o no, si ha ejercitado o no. Y bueno, algún paciente mío recordará que le ha dicho tú no has hecho ejercicio desde el colegio, ¿no? Y alguna cosa así. ¿Y lo has visto solo por cómo tiene corazón? Por cómo late el corazón. O sea, por cómo late un corazón que esté entrenado, es más guay. Se relaja muy bien. O sea, es un corazón que... Todo el mundo piensa que el corazón gasta energía cuando bombea. O sea, cuando expulsa la sangre. Y la verdad que el proceso activo es más como un resorte, ¿no? El proceso activo es cuando se llena. O sea, ser capaz de relajarse para poder albergar toda esa cantidad de sangre. Un corazón de un deportista hace eso sin ningún problema. También depende de qué deportista. Porque tú puedes ver fatiga cardíaca. El corazón no deja de ser un músculo. O sea, siempre hago la analogía en consulta, ¿no? El corazón es como, ¿qué pasaría si tú ahora vas al gimnasio y haces sentadillas con un peso máximo? ¿Qué te va a pasar en dos, tres días? Que no voy a poder moverme. Que me voy a... Que tener esas agujetas. Pues el corazón siente lo mismo. Dos, tres días. Si lo esfuerzas mucho, pues no va a estar respondiendo bien. Le pueden salir pequeños arritmes también. ¿Qué pasa?